El día de hoy, ténganme respeto, ténganme respeto. Te digo una cosa, Daniel Bistoño, si te ve, me va a meter un patín, no sé dónde. Es un homenaje para la hora de la imagen. Te voy a decir que eres él, pero de íntima. Era una Cristina Saralegui el día de hoy especial para este Yo Nunca, Nunca había un peinado especial. Yo te apoyo, porque hoy es un Yo Nunca, Nunca especial. Memorable, memorable. Y tú traes un peinado especial, te ves de la fruta, pero es especial. De la corneta. Quiero pedirle una disculpa pública a mi santa madre que estará con la presión arriba en Veracruz. Y a nosotras también. No, no, no. No, 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 no. Porque no estará acostumbrada. Pero vengan a échale, porque te van a usarle ya. Estoy del rabis. No me importa, porque yo aquí mando en este juicio y ahí les va. Empezamos con el Yo Nunca, Nunca, paletas abajo. Yo Nunca, Nunca, atención, ¿eh? Yo Nunca, Nunca he enseñado el Choncat en alguna sesión de fotos para Twitter o Instagram. Una, dos, tres. Confiecen, es uno extremo. Es que me estoy viendo en la pantalla y me veo de íntima. Sí, bien. Paulina, comienzas. Pues fue un accidente. No, mucho. Chamaco, ven tantito. Quiero que la gente te conozca, chamaco, por favor. Sí, no vas a hablar, no vas a hablar. No vas a hablar, nada más está así tu carita. Resulta que yo todos los días tengo a mi chamaco adorado que me toma mis fotos y yo en segura posto y me doy vueltas así, así, bien bonitas. Y el chamaco me toma y yo me río así. Y entonces un día se me transparentan los calzones y suceden accidentes. Y un día estábamos viendo la sesión de fotografías aquí todos juntos y de repente... ¿Crees que acabas para el caldo perfecto? Ay, sí. Apúrate, mamacita. Se me salió todo, todo y nos moríamos de la risa. Pero cuenta bien. Con alas y todo. Ay, mi Dios. Estaba en mis días. Estaba en mis días. Oigan, bueno, por Dios. Gracias, chamaco, te quiero, chamaco. Es de verdad, nos consta, nos consta. Bueno, acabó la historia. ¿Mandé? ¿Shani? No, nada se compara con la anécdota de la chula que es de todos los días. O sea, ya es el día de hoy. ¿Quién es la que sigue? Perfecto, la que sigue. Atención, pongan y sean muy sinceras. Yo nunca, nunca me he sabroseado algún invitado en el foro de ellas. Arriba, una, dos, tres. Ay, no, pero de bromas. En Bramos Bar, al Frank, nuestro, nuestro y yo. Ay, Amaranta, rápido, ¿quién? Es que, es que, es que, es que, es que, es un malo en cualquier momento. A ver, Amaranta. Yanic, no. A ver, orejas de fe. ¿En qué sección te gustaría que te digan cómo me he sabroseado? Probablemente en yo. Mi tránsito por este programa ha sido sabrosearme a los invitados. Desde a los grandes, los chicos y los medianos, a todos. No distingues entre nadie. Ella no discrimina. No discrimina a nadie, claro. Y tus primas tampoco. Su arlimón. ¿También a los primos? No, a mis primas. Ah, ay, hostia. Siempre el crepe. Siempre tan enfermo, ¿eh? Siempre tan enfermo. Perfecto, vámonos, atención. Yo nunca, nunca he hecho berrinche por no tener al maquillista que siempre me atiende. Una, dos, tres. Sean sinceras. Levantenla, por favor, las cuatro. Sí, sí. Las cuatro. Choco, comienzas. Ay, pero yo sí. Y no nomás maquillista, con mi peinador. Ay, que no fue el mejor que el mío. Oye, mira, te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. Somos una familia, saben tus mañas. Somos una familia, pero yo le voy a contar mi caso nada más. O sea, yo vengo corriendo diario porque termino de darle de comer a mi chamaco que tampoco lo voy a estar cargareando. Entonces, llego así, rayando. Y luego, pues, aún no lo peina o lo maquilla. Pues, gente que, pues, nunca nos ha peinado. Ay, no la van a volver a atender. Y luego, bueno, bueno, y sí. Así es. Pero el chiste es que al final del día, como no nos conocen, ¿no? Saben que, por ejemplo, a mí no me gusta usar muchos colores en la cara. O el peinado, la verdad es que lo tengo muy complicado. Y el pelo, sí, sí, sí. Se ve fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Y, pues, bueno, Lucy, Alex, América, a mi bandera. Y a mi bandera. Después pone su sección de saludos. Y la Karina Brenda. Atención, yo nunca, nunca he vomitado durante el programa en vivo en ellas. Arriba, una, dos, tres. ¿Confiesen? ¿Confiesen? No, no, sí. Amaranta. ¿Sí? ¿Tú, Amaranta? Sí, me consta. ¡Tres veces! ¿En qué? En el mismo día. Por la anforita. Horrible, horrible. ¿Por qué cuenta? Ya nos dijeron, bueno, ya vamos a entrar al aire en cinco, en cuatro, bueno, no, en veinte, en diecinueve. Entonces yo me paré en el foro, yo dije, claro que sí, niñas, estamos listas todas. Y me salí corriendo y no alcancé a ir a llegar al baño. O sea, aquí al ladito, mi hermoso productor me trajo una jugueta. Sí, me consta. Y me decían, buenos días, querido público. Yo estaba cantando Oaxaca, Incada y agradeciendo la oportunidad de estar aquí un día más. Claro que sí. ¿Qué no contaste? Es que se te quedó el chícharo apropiado. Ay, cállate. El chícharo era un perejil. Por favor, corrección. A ver, ¿qué? No, que era un perejil. Ok, por favor. Atención, continuamos. Yo nunca, nunca me he comido todo el servicio de alimentos que nos da la producción, a pesar de decir que estoy a dieta. Una, dos, tres. Saludos, Lineth Puente. Y luego... Es Cristina quien está hablando. Oye, yo les voy a contar. La verdad es que sí, soy muy tragona, aunque no pareciese. No pareciese. Entonces, normalmente me como la comida de mis compañeros, de mi señor productor, porque pues pensaba que era mía. Y lo último que me pasó fue antier. Mi jugo. Y yo llegué y vi un jugo y de verdad que el jugo estaba muy, muy feo. Entonces ya llegué indignada y dije, oye, es que estos jugos como que le falta sabor. Cada vez están peor. Cada vez están peor. ¿Qué está sucediendo? Ay, ya no te van a traer nada. Me dicen, no, Shani, que es que te estás tomando los jugos de amaranta, porque estos no tienen nada de azúcar. Y yo, oh, qué la... Y también dice, ¿es de amaranta? Y el plástico decía, amaranta. Sí, lo ignoró, lo ignoró en su totalidad. Ay, ¿a poco se ha pasado? Es que no me viene de ser. Perfecto. Vamos con la siguiente. Yo nunca, nunca he ignorado las indicaciones de mi productora por chícharo, porque me lo quito. Uno, dos, tres. Confiesen. No, pero con... Sí, 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 Paulina. Con el chícharo, pues. Es que de repente voy a hacer pipí o estoy platicando con Omar o algo y me lo quito así y luego se me olvida y estoy aquí bailando. Ya me lo quité, por cierto. Y de repente me están hablando y pues yo se me olvida. Y ya luego me regañan bien feí. Dice la productora que si acabas para... Ah, perdón. Que si te puedes poner el chicharcito. Pero lo peor es que luego no hacemos caso ni con chichar. Oye, gracias a Jimena, la verdad es que siempre nos ha hablado muy bonito en el chichar. Sí, eres una reina. Y bueno, muchachas, este juicio ha terminado. ¡Ay, no! ¡Eso es lo bueno! Sí, sí, mi peinado me costó el día de hoy muchas horas. Pero muchísimas gracias. ¡Ay!